Nos ha tocado preguntarles a los dos por la salud de Silvia Pinar. Está muy bien. Ayer viernes ya Luis Enrique dio un parte médico. Ajá. Y está muy bien la señora, ha evolucionado muy bien. Ya también estuvo ahí Efi el día de ayer. Y pues esperemos que entre hoy sábado y mañana ya se pueda ir a casita. Oye, Iván, de hecho tú me habías platicado de estas llagas que tenía la señora. Sí, es una. Es una. Pero es como una escara. Sí, exacto. Pero fíjense algo que es muy importante. Todo el mundo dice que es por un descuido actual. No, no, no. Ella salió del hospital con esa llaga. La última vez. La última vez que estuvo en este hospital cuando estuvo con la situación de la neumonía. Entonces yo trato de aclarar porque los enfermeros, los nuevos, no es una responsabilidad ni de sus tres hijos, ni mucho menos la responsabilidad de los enfermeros actuales. Ellos lo que han hecho es tratar de curarla, de hacerle la limpieza. Se han contratado a otras enfermeras. Pero la responsabilidad viene del mal cuidado que tuvo en el hospital la última vez que estuvo internada. Ay, qué barbaridad. Eso sí lo aclaro y lo aclaro. Porque tampoco es justo. Todo el mundo va y le dice que sus hijos son los responsables que la tienen abandonada. Y no, no es así. Esto viene lamentablemente. Y aparte si tienen problemas de salud, sí es como normal que puedan presentar escaras. Es normal también en los adultos de la tercera edad que se formen llagas. Por supuesto, si no los están moviendo constantemente. Y decían eso, que porque no la mueven, no, si supieran que la señora tiene más actividad ahorita que antes. Pero es que le sangró la llaga, ¿no? Por eso fue al hospital. Es que no es tanto que le haya sangrado. Lo que pasa es que supuró. Entonces dijeron ellos, antes de que se haga. Es que de repente no sabemos de dónde sale tanta información. Entonces no es eso. Le supuró, le vieron humedad. Y el doctor dijo, vamos a hacer unos lavados aquí en el hospital y tan, tan. Pero no es nada del otro mundo. Porque los periódicos decían que era el sangrado. Y por eso la gente se atreve. Y una sábana, dijeron ayer. Y estaba la sábana. La sábana sangrante. Ay, no. Ella se hizo. Todo un mito, ¿verdad? Sí. Sí, no. Ella se hizo un estudio y cuando llegó a la casa llegó de muy buen humor. No había comido y le informaron. Oye, está pasando esto. Saben que aprovechemos estos dos días. Ya la señora Pinal no se le encuentra en sus venitas. Desafortunadamente se batalla mucho. Entonces lo que tienen que hacer ellos en el hospital es ponerle un catéter que va directamente a su corazón. Claro. Y eso, aprovechar todos los estudios. Entonces ahorita se le está practicando una serie de estudios. Pero ella está de muy buen humor. Yo ayer viernes fui a verla, padrísimo. Y todo bien. Yo ayer viernes fuia.